A menos de un año de estar al aire, el programa, sin anestesia, que conduce Carlos Lourette de Mola llega a su fin esta semana. Sin dar detalles, el conductor informó en Twitter que esta es la última semana del programa de radio. Sin embargo, Grupo Radio Centro aseguró que Carlos Lourette de Mola declinó un nuevo esquema para la conducción de un noticiero. Ante ello, se informó en un boletín, se le pidió a Lourette de Mola terminar el 14 de diciembre o en marzo de 2019, aunque prefirió hacerlo este viernes 7 de diciembre. El grupo radiofónico anunció el lanzamiento de la emisora nacional hablada en FM a partir del lunes 14 de enero de 2019 en el 97,7 FM en la Ciudad de México, lo que implicó la reubicación de los noticieros de la red de radio.red. Conducido por Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y el programa de Lourette de Mola. Radio Centro señala que con Sarmiento y Juárez se logró llegar a un acuerdo, pero no con Carlos Lourette de Mola. Se informó que el espacio matutino seguirá siendo el de Carmen Aristegui, producto de la alianza de Aristegui Noticias y Grupo Radio Centro. Apenas el 9 de abril Carlos Lourette de Mola llegó a Radio Centro, tras salir del aire el programa, contraportada, con Radio Fórmula, emisora donde estuvo 10 años, sigue leyendo, Azteca corrió a Omar Cerón por pelearse con Carlos Guerrero la gasolina ya cuesta 10 pesos el litro en esta zona. Guanajuato también será beneficiado, estaba mujer afuera de su casa y resulta baleada en ataque, está grave Boseli y Jesús Martínez, ¿quién es el héroe y quién es el villano? Solicitan cerrarse 88 calles contra la inseguridad, muere conductor al brincar camellón, impactar poste y chocar contra reja de bodega. ¡Suscríbete al canal!